Es un gusto, bienvenidos todos, es el momento de comenzar. Nuestra hermana Milagro de Castro tiene unas palabras de bienvenida, y a ella también le damos la bienvenida, hermana Milagro. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, visitas. Nos sentimos contentos, gozosos de tenerles en la casa del Señor, en esta fiesta espiritual. Queremos gozarnos, oír la Palabra de Dios, oír el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y qué bueno que ustedes hayan apartado un poquito de tiempo para estar acá. Gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos en su casa. Los esperamos mañana, pasado también van a ser tres días de refrigerio espiritual. Bendiciones para todos. Amén. Nada se puede hacer, si no es encomendado en la oración. Para ello tenemos al Pastor Alexi Romero, quien nos va a elevar a la presencia del Señor a través de la oración. Pastor, bienvenido. Gracias, hermano Henry. Vamos a invitar a todos a estar en pie un momento, para que podamos pedir que la presencia de Dios continúe con nosotros en este magno evento, donde, por la gracia de Dios, venimos listos para escuchar la Palabra de nuestro Dios y adorar también a nuestro Dios. Eterno Padre, gracias te damos en esta hora, porque como hijos tuyos tenemos el privilegio de acercarnos a ti a través de la oración. Gracias porque Cristo Jesús intercede por nosotros. Gracias, Señor, porque son los méritos de Cristo que hace posible que nuestra oración llegue al trono de tu gracia. Queremos suplicar que tu presencia continúe con nosotros y que puedas preparar nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Y que también podamos tener un corazón y una mente dispuestas a recibir el mensaje de tu Palabra, para que tu Espíritu Santo grave las verdades eternas en nuestros corazones y nos ayude a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Gracias porque tú has traído a cada uno de los que estamos acá. Y también gracias por aquellos que están conectados también a través de la Internet, a través de las ondas radiales también, y que están con nosotros participando en este magno evento. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora. En el nombre que está sobre todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar así. Por supuesto que queremos saludar a nuestros oyentes que nos escuchan a través del 106.9 FM, y por supuesto a través de la Internet, del www.radioadventista.org.sv. También Radio Fe Internacional, a través del www.radiofe.org.sv. Gracias. Es un gusto. En este momento también es necesario que juntos podamos exaltar el nombre del Señor. Es necesario anunciar de día en día su salvación y hacerlo a través de la alabanza. Para ello vamos a dar la bienvenida a nuestra hermana Daira Murcia. También tenemos a Kenia Daniela Espinosa, Nathalie Vega, Liliana Margarita Iglesias, y Ángel García Molina. Bienvenidos todos juntos a ellos. Alabemos el nombre del Señor. Muchas gracias, hermano Henry Escobar. Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga. Hayan dado el momento especial en darle la honra y gloria al único que se lo merece, a nuestro Padre Celestial como Creador. Y para eso cantaremos para iniciar el himno número 143. Digno eres tú. Himno número 143. Eres la perla de valor, eres la rosa de sarol, eres mi salvador. Es la rosa de poder, en la nación para mi ser, contigo desceré. Cristo, mi Señor, vivo eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte abrazo es mi sostén, eres mi salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo desceré. Cristo, mi Señor, mi Señor, digno eres tú. Amén. 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 Me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el altar, que limpia todo mal, no hay otro mal al pie, sino de Jesús la sangre. Precioso es el altar, que limpia todo mal, no hay otro mal al pie. Que limpia todo mal, no hay otro mal al pie, sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Que el cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el altar, que limpia todo mal, no hay otro mal al pie. Que el cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Amén. Que haya sido para la honra y gloria a Dios. Muchas gracias a este lindo ministerio por esas alabanzas. Continuamos con el programa de esta gran cruzada evangelística, Cristo, la solución ante la crisis. A continuación, nos acompaña el cuarteto Sentinelas del Maestro. Vienen para exaltar también el nombre de Jehová, nuestro Dios. Damos el tiempo a ellos y les damos además la bienvenida. Unos. 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 Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Enzanzar tu gracia tierna, debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar. Entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste porque nos tuviste amor. Tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. De tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, salvador propicio ser. De tu espíritu. Amén. Junto al Señor. cuando la aurora nace, cuando las aves vuelven a cantar. Pero más bello que el romper del día, es junto al Salvador, por fin está. Solo con Cristo en medio de las sombras, cuando el silencio llega al corazón. Solo contigo dulcemente me hablas. Todo mi ser te rinde adoración. Así será en la mañana hermosa. ¡Oh, cuán glorioso ha de ser el día! En que por fin habrá perfecto amor. Amén. 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 que tuvimos una serie de conferencias en un salón, no recuerdo dónde fue, pero fue un salón bastante grande y luego un poquito más hacia acá, vinimos con un grupo de la iglesia central de Fresno para construir una iglesia, tal vez algunos de ustedes recuerdan eso. Y luego esta es la tercera visita aquí a San Miguel. Gracias por la calurosa bienvenida, literalmente. Quiero hacer un par de anuncios antes de orar para pedir la bendición del Señor. En primer lugar, he traído a nuestro hijo, Steve, mi esposa y yo tenemos un hijo y una hija. El hijo es el director de producción del Ministerio de Secretos Revelados y él va a estar grabando testimonios a las cinco y media de la tarde, mañana y pasado mañana. Si usted tiene un testimonio de cómo los mensajes de nuestro ministerio les ha impactado, si han aceptado el mensaje atentista a través de los mensajes que han escuchado por radio, han visto por televisión, por favor, vengan a las cinco y media y vamos a grabar el testimonio. Queremos usar estos testimonios para transmitir por televisión, para que la gente sepa que el radio y la televisión son de gran utilidad para alcanzar a la gente para el reino. Así que a las cinco y media, mañana y pasado mañana, vamos a estar acá para que podamos grabar esos testimonios. El último punto que quiero mencionar es que he traído algunos de los manuales que producimos en el ministerio. No sé exactamente dónde están ahora, pero al final de la reunión van a estar disponibles estos manuales. No traje mucho, traje unos pocos, porque no me gusta lidiar con la aduana, es un problema, así que no cargo mucho material. Pero ese material puede hablar con la hermana Castro y la hermana Castro les va a decir dónde pueden conseguir ese material. bien, ahora queremos estudiar la palabra de Dios. ¿Están listos? Gloria al Señor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos en tu casa de oración para abrir tu santo libro y escuchar tu voz hablándonos a través de ese libro. Amén. Pedimos Señor que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestra mente y nuestro corazón y nos capacite para ser discípulos más fieles de Jesús y para compartir tu mensaje. Gracias te damos por la promesa de tu presencia, reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero invitarles a abrir su Biblia conmigo al Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 y los versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Ahora, esta parábola de Jesús se le ha denominado la parábola del juez injusto. Pero yo prefiero nombrar esta parábola de la siguiente manera, la parábola de la viuda persistente. Porque en realidad ese es el tema central de la parábola, no es el juez, sino que es la viuda. Voy a leer la parábola y luego entonces vamos a interpretar su significado. Comienzo en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Y dijo el Señor Oíd lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios No hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche ¿Se tardará en responderles? Os digo Que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe En la tierra Esa es la parábola que queremos estudiar Que mensaje tiene para nosotros Los que vivimos A comienzos del siglo XXI Ahora en primer lugar queremos saber A qué época se aplica especialmente esta parábola Ahora no cabe duda que el mensaje de la parábola Se aplica a todas las épocas Pero el contexto de esta parábola Indica que tiene una aplicación especial Aquellos que van a vivir Al puro final de la historia Y usted dice Pastor ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo sabe que esta parábola se aplica especialmente Aquellos que van a vivir Inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús? Dos razones En primer lugar Si ustedes miran los versículos Que vienen antes de la parábola A fines del capítulo 17 de Lucas Van a encontrar Que Jesús viene hablando De su segunda venida En primer lugar Dice como en los días de Noé Así será también la venida del Hijo del Hombre Luego dice Como fue en los días de Lot Así será la venida del Hijo del Hombre Y luego Inmediatamente después Jesús cuenta la parábola Es decir Inmediatamente antes de la parábola Claramente Jesús está hablando de la segunda venida En segundo lugar Al terminar la parábola Jesús nuevamente se refiere a su venida Porque la parábola termina con una pregunta Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Así que pueden imaginarse Que la parábola Es como un sándwich Entre dos referencias A la segunda venida de Jesús Quiere decir entonces Que esta parábola Se aplica especialmente Aquellos que van a vivir Inmediatamente antes De la segunda venida Del Señor Jesucristo Ahora ¿Cuál es el mensaje central De esta parábola? ¿Por qué contó Jesús la parábola? ¿Cuál es la lección Que Jesús quería que aprendiéramos? Bueno no hay que adivinar Porque en el versículo 1 Del capítulo 18 Manténgase ahí en el capítulo 18 Manténgan un dedo allí Vamos a ver otros versículos también Pero siempre vamos a estar regresando Al capítulo 18 El versículo 1 Nos da la razón Por la cual Jesús Contó esta parábola Dice también Les refirió Jesús Una parábola Sobre la necesidad En primer lugar De que De orar siempre Y en segundo lugar Que No desmayar Quiere decir Hay que orar siempre Y nunca rendirse Nunca decir Ah Dios no me va a contestar Ni para que No Hay que orar siempre Y no solo eso Si no No se puede Desmayar No puede uno Rendirse De Orar Ahora Las parábolas Son en realidad Historias simbólicas Ustedes saben Que por ejemplo En Daniel y Apocalipsis Tenemos nosotros Símbolos El león es un símbolo El oso es un símbolo El dragón es un símbolo Los cuernos son símbolos Pues en las parábolas También estamos tratando Con lenguaje simbólico Cada personaje De esta parábola Representa a alguien Cada detalle De la parábola Es simbólico Y por lo tanto Tenemos que descifrar Los símbolos Tenemos que averiguar A quien representa El juez Quien representa La viuda Quien representa La demora En contestar Quien es el adversario Etcétera Porque es una historia Simbólica Que tiene el propósito De enseñar Una gran lección Ahora vamos entonces A examinar En primer lugar Los personajes Y los eventos De la parábola Versículo 2 Había en una ciudad Un juez Así que el primer Protagonista De la historia Es un juez Y dice que el juez Ni temía a Dios Ni respetaba A hombre Ahora todavía Todavía no vamos A interpretar A quien representa El juez Porque el juez Es simbólico Representa a alguien Sencillamente Quiero ahora Que ustedes tengan En mente La parábola Y luego vamos A interpretar La parábola A explicar Lo que significa Así que el primer Personaje De la parábola Es el juez Y el juez Ni teme a Dios Ni respeta Al hombre Es decir Eso significa Que es un juez secular No tiene ningún Interés en la religión Ahora La segunda persona En esta historia Es la viuda Dice también Continuando Aquí en el versículo 2 Había también En aquella ciudad Una viuda Ahora cuando Leemos la historia Nos damos cuenta Que el esposo Cuando murió Dejó A esta mujer Completamente Destituida De todo Apoyo humano La historia Indica Que no tenía Hijos No tenía Casa No tenía Dinero No tenía Amigos La única Esperanza De esta Viuda Era que el juez Le hiciera Justicia Así que Esta Pobre mujer Por así decirlo No tenía Donde caerse Muerta Esa es la Viuda Ahora en la historia También aparece Un adversario Noten el versículo 3 Dice Que la viuda Cuando viene Al juez Le dice Hazme justicia De mi Adversario Ahora Los eruditos Que han estudiado Esta parábola Han llegado A la conclusión Que el esposo De esta mujer Le debía Mucho dinero A un acreedor Cuando murió Debía mucho dinero A este Adversario Y cuando el murió Este hombre Por cobrar Las deudas Que tenía el esposo Le quitó Le confiscó Todo lo que tenía La esposa Que lo sobrevivió Es decir Que esta viuda No tenía Absolutamente Nada Todo le fue quitado Por el adversario Ahora La parábola Continúa De una forma Muy interesante En la historia Ya hemos visto El juez Que no teme a Dios Ni respeta a hombre Hemos visto La viuda Destituida De todo apoyo Humano Hemos visto El adversario Que fue el que le quitó Todo lo que tenía La viuda Y ahora En la parábola Notamos que Cuando la viuda Viene El juez Se demora En responder Su petición Noten el capítulo 18 Y el versículo 3 La cual venía A él Diciendo Hazme justicia De mi adversario Ahora Cuando dice que venía El sentido No se capta Completa Y plenamente Ahí en el versículo 3 Pero más adelante Si se capta En el versículo 5 Dice el juez Sin embargo Porque esta viuda Me molesta Le haré justicia No sea que viniendo De continuo Me agote la paciencia Es decir Esta viuda No venía Una o dos veces Nada más al juez Esta mujer prácticamente Dormía en la puerta Del juez Y venía Y venía Y venía Y venía Y el juez Demoraba Y demoraba Y demoraba Pero la viuda No se rendía La viuda Seguía viniendo Con las esperanzas Que el juez Le iba a hacer Justicia Dicen Lucas 18, 4 y 5 Lo siguiente Y él no quiso Por algún tiempo Es decir Hay una demora El juez No responde Las peticiones De esta viuda Inmediatamente Así que dice Él no quiso Por algún tiempo Pero después De esto Dijo dentro De sí Aunque ni temo A Dios Ni tengo Respeto A hombre Sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Es decir Es fastidiosa Le haré justicia No sea que Que viniendo De continuo Me agote La paciencia Es decir El juez Por quitársela De encima Yo estoy cansado De que esta mujer Venga y pida Y pida Finalmente le voy a hacer Justicia Porque me tiene Fastidiado Ahora Esa es la parábola La pregunta Clave Es Que quiso Enseñar Jesús Con esta parábola Cada uno De los actores Simboliza Algo Ahora Jesús Contó Muchas parábolas A veces Jesús Explicaba Sus parábolas Y a veces Jesús No explicaba Sus parábolas Contaba la parábola Y dejaba la explicación A nosotros Pero esta Es una de las parábolas Que el Señor Jesucristo Explicó Es decir Después de contar La parábola El Señor Jesucristo Enseñó Lo que Él quería Que la gente Supiera En cuanto al Significado De la parábola Lucas 18 Y el versículo 6 Y dijo El Señor Oíd Lo que dijo El juez Injusto Cuando Jesús Dice Oíd Lo que dijo El juez Injusto Ahora Jesús está diciendo Yo lo voy a explicar Ahora Qué significa Esta historia De este juez Y luego En el versículo En el versículo 7 Encontramos La explicación De la parábola Dice Y acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman A él Día y noche Se tardará En responder En responderles Ahora yo no sé Si ustedes Notaron Que Jesús Explicó Quienes son Los protagonistas De la historia Que representan Los protagonistas De la historia Notemos en primer lugar El juez Ahí dice Ahí dice Jesús Y acaso Dios No hará justicia El juez Finalmente Hizo justicia Si o no Y aquí Dice que Dios También va a hacer Qué cosa Justicia Pero ustedes Inmediatamente Dicen Pero pastora Aquí hay un problema Cómo es Que un juez Que ni teme A Dios Ni respeta A los hombres Puede representar A Dios Y la respuesta Es que a veces Jesús Hacía comparaciones Usando contraste Y les explico Lo que está Diciendo Jesús Jesús está diciendo Si un juez Es injusto Se demora En responder Las peticiones De la viuda Pero finalmente Le contesta Sus plegarias Por quitarse De la encima Cuanto más Dios Va a contestar Las plegarias De su pueblo Porque los ama Es decir Ambos contestan Pero contestan Por diferente razón El juez Por quitárselo De encima Dios Porque ama A su pueblo Es decir El juez Representa Representa A Dios Pero a manera De contraste Están entendiendo Es decir La motivación De uno Y el otro Es una motivación Distinta Ahora Hemos visto Entonces Lo que representa El juez Que representa La viuda Bueno Vamos a pensar Un poquito En cuanto Al lenguaje Simbólico De las profecías Que representa Simbólicamente Una mujer En las escrituras Representa La iglesia Si es una iglesia Pura Es una mujer Pura ¿Qué tal Que tal si es una iglesia Caída Una iglesia Que se ha Prostituido Ah La biblia Dice Que esa es Una mujer Que Ramera Como en Apocalipsis 17 Pero ahora viene La pregunta Está bien Una mujer Pura Representa Una iglesia Pura Una mujer Ramera Representa Una iglesia Que se ha Prostituido Pero que Representa Una mujer Viuda Están Entendiendo La pregunta Que representa Una mujer Viuda Bueno Esa pregunta La vamos a Contestar En un momento Pero en realidad Ustedes notan Que en la historia La viuda No tiene Ningún apoyo Humano ¿Verdad? Ha perdido Todo Tiene nada No tiene Casa No tiene Hijos No tiene Dinero No tiene Amigos Una Mujer Completamente Destituida De todo Entonces Yo pregunto ¿A qué Etapa De la iglesia Se refiere Jesús? A una iglesia Al final De la historia Cuyos miembros Han perdido Todo Apoyo Humano Un Pueblo Que no tiene Nada Sobre lo cual Recostarse Un Pueblo En Medio De un Tiempo De angustia Donde han Perdido Absolutamente Todo Ahora Se van a Dar cuenta Que esta Interpretación Es correcta Yo pregunto ¿Viene pronto El día En que los Fieles De Dios Van a Perder Todo lo Que tienen Casas Carros Dinero En el Banco Comodidades Libertad Y durante Tiempo De angustia Inclusive La vida Algunos Tiempo De angustia Previo No después Del cierre De la Gracia Es decir Esta Viuda Representa El pueblo De Dios En el Tiempo De angustia Y usted Y usted Y usted Dicen Cómo Sabe Eso Bueno Tenemos Que ir A Mateo 24 Notaron Ustedes Que dice Aquí En esta Parábola Acaso Dios No Hará Justicia A Quienes A sus Escogidos Entonces A quien Representa La viuda A los Escogidos Entonces Tenemos Que saber Cuando Van A vivir Los Escogidos Y Mateo 24 Nos dice Cuando Van A vivir Los Escogidos Mateo 24 El Versículo 22 Y el Versículo 24 Usa La Misma Palabra Elegidos Para saber Cuando Van A vivir Los Elegidos Cuando Va A vivir Ese Grupo De Personas Que Lo Han Perdido Todo Representados Por La Viuda En Los Versículos Anteriores De Mateo 24 Jesús Ha Dicho Que Va A Haber Una Gran Tribulación Cual No Se Ha Visto Jamás En La Historia Del Mundo Ha Dicho Que Cuando Viene Esa Tribulación Y Tengas Que Huir No Miren Atrás No Vaya A Buscar Tu Túnica No Vaya A Buscar Nada Porque Todo Lo Vas A Perder Ahora Después De Mencionar Este Tiempo De Angustia En El Versículo 22 Dijo Jesús Mateo 24 22 Y Hacia Aquellos Días Es decir Del Tiempo De Angustia De La Gran Tribulación No Fuesen Acortados Nadie Sería Salvo Mas Por Causa De Los De Los Escogidos La Mimita Palabra Griega Mas Por Causa De Los Escogidos Aquellos Días Serán Acortados Es decir Los Escogidos Son Los Que Viven En La Gran Tribulación Final Luego El Versículo 24 Dice Porque Se Levantarán Falsos Cristos Y Falsos Profetas Y Harán Grandes Señales Y Prodigios De Tal Manera Que Engañarán Si Fuere Posible Aún A Los Escogidos Cuando Van A Vivir Los Escogidos En El Tiempo De Angustia Final La Gran Tribulación Final Donde Habrán Perdido Todo Ahora Todavía Tenemos Que Ver A quien Represente El Adversario Que Le Va A Quitar A Los Escogidos Todos Quien 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 Que Represente El Adversario Aunque La Parábola No Lo Dice Hay Un Versículo En Otra Parte De La Biblia Que Nos Explica Quien Es El Adversario Ahora La La Palabra Adversario Que Se Usa Aquí No Es Una Palabra Común En El Nuevo Testamento Es Una Palabra Que Aparece Solamente Unas Pocas Veces Es La Palabra Griega Antidikon Otro Lugar Adonde Se Usa Esta Misma Palabra Que Aparece En La Parábola Es Primera De Pedro 5 8 Así Que Vamos A Primera De Pedro 5 8 Para Ver Quien Es El Adversario Que Le Va A Quitar Todo Apoyo Humano Al Pueblo De Dios Primera De Pedro 5 Y El Versículo 8 Aquí Dice El Apóstol Pedro Inspirado Por El Espíritu Santo Sed Sobrios Y Velad Porque Vuestro Adversario El Diablo Como León Rugiente Anda Alrededor Buscando A Quien Devorar Y Si Ustedes Miren Apocalipsis 12 Van Encontrar Que Se Describe El Gran Dragón La Serpiente Antigua El Diablo Y Satanás Y Satanás Está Persiguiendo La Mujer La Mujer Tiene Que Huir Al Desierto Y Luego Al Final De La Historia Persigue Al Remanente De La Mujer Es decir El Gran Enemigo De La Mujer El Gran Enemigo De La Iglesia Es quien Es Satanás Satanás Le va A quitar Todo Apoyo Humano Al Pueblo De Dios Ahora Yo Pregunto Durante Ese Tiempo Dios Va Demorar En Responder Las Plegarias De Su Pueblo Si Señor No Va A Pasar Como Creen Muchos Cristianos Muchos Cristianos Creen Que Cristo Va A Venir En El Rapto Y Se Va A Llevar Al Cielo A Sus Fieles Antes De La Gran Tribulación Pero La Biblia Nos Dice Lo Contrario La Biblia Nos Dice Que El Pueblo De Dios Pasará Por La Gran Tribulación Final Y Dios No Responderá Sus Plegarias Inmediatamente Mañana Vamos A Hablar Un Poquito Más Vamos A Ampliar Un Poquito Más Este Tema Dios Muchas Veces Se Demora En Responder Por Ejemplo Tenemos La Historia De Daniel El Capítulo 3 Muchachos Fieles A Dios Yo Pregunto Dios Los Libro Antes De O Los Libro Después De Haber Pasado Por El Horno Después De Haber Pasado Por El Horno Yo Pregunto Dios Libro A Daniel Antes De Que Huer Echado El Foso A Los Leones O Después Después Es decir Dios Permite Que Su Pueblo Pase Por Este Terrible Tiempo De Angustia Y Usted Dicen Pero Pastor ¿Por Que? Y Escuchen Bien El Pueblo De Dios Va Tener Que Ser Como Esta Viuda Habiendo Perdido Todo Tiene Que Continuar Viniendo Y Viniendo A Dios Y No Soltar La Mano De Dios Para Eso Tenemos Que Aprender A Orar Ahora Tenemos Que Aprender A Depender De Dios Ahora En Las Pruebas Pequeñas Que Tenemos Porque Vienen Pruebas Muy Grandes Y Si No Pasamos Las Pruebas Pequeñas Nunca Vamos A Pasar Las Pruebas Cuando Perdamos Absolutamente Todo Ahora Ustedes Notarán Que Jesús Cuando Dio La Explicación De Esta Parábola Dijo Que Su Pueblo Los Escogidos Claman A Dios Día Y Noche Dios Se Va Demorar En Responder A Sus Escogidos Si Porque Dice Que Claman A Dios Que Cosa Día Hay Noche Es Es Dios Va Demorar En Responder Les Ahora Esa Palabra Clamar Es Una Palabra Muy Intensa En El Idioma Original Prácticamente La Palabra Clamar El Clamor De Los Escogidos Es Una Palabra Que Indica Clasic Casi Gritar Por Ejemplo En Hechos 8 Y El Versículo 7 Dice Que Los Espíritus Inmundos Clamaban Cuando Vieron A Los Apóstoles Gritaban En Lucas 9 38 Había Un Padre Que Tenía Un Hijo Atormentado Por Un Demonio Y Dice Que El Padre Clamaba Jesús Para Que Jesús Echara El Demonio Y En La Mima Palabra Que Usa Mateo 27 46 A Donde Dice Que Jesús En La Cruz Clamó A Gran Voz Dios Mío Dios Mío Por Que Me Has Desamparado Ahora Alguno Preguntará Pastor Bor Por Que Razón Es Que Dios Demora En Responder Las Plegaras De Su Pueblo Durante Este Terrible Tiempo Si Dios Ama Su Pueblo Por Que No Los Libra Inmediatamente Quiero Leerles Una Cita De Un Comentarista Bíblico No Es No Bueno No Fue Adventista Porque Murió Hace Mucho Tiempo Su Nombre Es Alberto Barnes Donde Él Explica El Asunto De La Demora En Dios Intervenir Por Su Pueblo Dice Lo Siguiente Aun Cuando El Señor Se Demora Largo Tiempo En Vengarlos Y Prueba Al Máximo Su Paciencia Al Fin Los Vengará Prueba La Fe De Ellos Les Permite Que Sufran Persecuciones Y Pruebas Por Largo Tiempo Hasta Que Parezca Que Dios No Se Interpondrá No Obstante Él Lo hará Y Los Librará Ahora Hermanos y Hermanas Tal vez Es la La Mejor Ilustración De Esta Parábola La Encontramos En La Experiencia De Jesús Todos Los Elementos De La Parábola Están En La Experiencia De Jesús Así Que Vamos A Hacer Ahora El Paralelo De Jesús Y Luego Entonces Vamos A Regresar Para Hablar Del Pueblo De Dios Al Final De La Historia Quien Sería El Escogido En El Caso De Jesús Lógicamente Sería Quien Sería Jesús Ahora Yo Pregunto Cuando Jesús Sufrió En El Getsemaní Y En La Cruz Jesús Tenía Algo De Que Recostarse Tenía Algún Apoyo Humano Hermanos Y Hermanas Ni Siquiera La Ropa Que Tenía Puesta Colgó Desnudo Jesús Entre El Cielo Y La Tierra Dice Pastor Como Es Eso Generalmente Los Artistas Cuando Pintan A Jesús En La Cruz Le Ponen Como Un Trapo En Las Partes Nobles Pero Eso No Cuadra Con La Biblia La Biblia Dice Que Los Soldados Echaron Suertes Por Su Manto Exterior Y Dividieron Su Manto Interior En Cuatro Partes Es decir Que Jesús Desnudo No Tenía Ni Siquiera La Ropa Sobre La Cual Depender Completamente Destituido De Todo Apoyo Humano Yo Pregunto Quien Era El Adversario De Jesús Quien Estaba Causando Todo Esto A Jesús Satanás En Lucas 23 22 53 Dice Que Cuando Jesús Sufrió Este Era El Tiempo De Los Poderes De Las Tinieblas Es Si La Experiencia De Jesús El Adversario De Jesús Que Le Quitó Todo Lo Que Tenía Ultimadamente La Vida También Era Satanás Yo Pregunto Jesús Pasó Por Un Severo Tiempo De Angustia En El Getsemaní Y En La Cruz Es Más La Biblia Usa La Palabra En Mateo 26 37 Mateo 26 37 Dice En Cuanto Jesús Cuando Fue Al Getsemaní Comenzó A Entristecerse Y a Que Angustiarse En Gran Manera Tuvo Jesús Su Tiempo De Angustia Si Completamente Destituido De Todo Apoyo Humano Tenía Un Adversario Que Causó Todo Su 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 Padre Para Que Su Padre Lo Librar Tres Veces En El Getsemaní Jesús Dijo Padre Si Puede Pasar Esta Copa De Mi Esta Copa De Tu Ira Esta Copa Del Su Si Puede Pasar De Mi Sea Así Pero Que No Sea Hecha Mi Voluntar Sino La Tuya Mientras Jesús Clamaba A su Padre Para Que Lo Librar Dice En Lucas El Capítulo 22 Que Sudaba Grandes Gotas Como De Sangre Es decir Su Su Sufrimiento Era tan Intenso Que Sudaba Sangre Y No Sudor Y Ustedes Saben Que La Cruz El Señor Cristo Exclamó Dios Mío Dios Mío Porque Me Desamparado Es decir Jesús Ni Siquiera Sintió El Apoyo De Su Padre Se Demoró El Padre En Librarlo Permitió El Padre Que Pasara Por Todas Estas Experiencias Como No Por Por Este Sufrimiento Esta Agonía Terrible El Padre Dice En El Deseado De Toda La Gente Retiró De Él Su Presencia Se Sentía Abandonado Del Padre No Podía Ver Más Allá De Los Portales Del Sepulcro Pensaba Que El Pecado Que Estaba Cargando Era Tan Grande Que Nunca Vería Más El Rostro De Su Padre Y Sin Embargo Siguió Clamando A su Padre Y No Se Rindió En Hebreos 5 7 Hay Una Descripción De La Agonía De Jesús En Hebreos 5 Y El Versículo 7 Y Hay Algo Muy Interesante Aquí En Este Versículo Yo no sé Si ustedes Lo han Notado Pero Dice En Hebreos 5 Y El Versículo 7 Y Cristo En Los Días De Su Carne Ofreciendo Que Cosa Está Hablando Del Getsemaní En Los Días De Su Carne Ofreciendo Que Ruegos Y Súplicas Con Gran Que Clamor Y Lágrimas Suena Como La Viuda Si o No Con Gran Clamor Y Lágrimas Al Que Le Podía Que Librar Que Es El Padre Al Que Le Podía Librar De La Muerte Fue Oído A Causa De Su Temor Reverente Ahora Yo No Sé Si Ustedes Notan Algo Interesante Aquí Él Clamó Al Que Le Podía Librar De La Muerte Y Fue Oído Pero Yo pregunto Jesús Murió Entonces Cómo Es Que Fue Oído Porque Él Rogó A su Padre Que Lo Libra De La Muerte Y Dice Que El Padre Lo Libró Pero Murió Cómo Entendemos Eso Vamos A mirarlo Más Cuidadosamente Dice Al Que Lo Podía Librar De La Muerte Y Dice Y Fue Oído A Causa De Que Fue Oído A Causa De Su Temor Reverente Ahora Cuando Libró El Padre A Jesús Cuando Es Que El Juez Le Hizo Justicia A Jesús No Fue Cuando Murió Sino Cuando Que Cuando Resucitó Cuáles Fueron Las Últimas Palabras De Jesús En La Cruz Dios Mío Dios Mío Porque Me Hace Amparado Y Luego Dice Padre En Tus Manos Encomiendo Mi Espíritu Jesús Dijo Padre Me Encomiendo A Ti Prometiste Que Si Yo Soy Fiel Si No Pierdo La Fe Que Tú Me Vas A Llamar Del Sepulcro Jesús Murió Aunque Se Sentía Desamparado No Soltó La Mano De Su Padre Muy Temprano El Primer Día De La Semana El Padre Contestó La Oración De Jesús Después De Su Tiempo De Angustia Su Su Sufrimiento De Beber La Copa De La Ira De Su Padre Etc Murió Aparentemente El Padre No Lo Yo Muy Temprano Primer Día De La Semana Como 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 Describe El Espíritu Profecía Descienden Dos Ángeles Del Cielo Un Ángel Quita La Piedra De Enfrente Del Sepulcro Se Sienta Sobre La Piedra El Otro Ángel Separa Delante Del Sepulcro Y Con Una Voz Tronante Que Hizo Temblar La Tierra Dijo Oh Hijo De Dios Tu Padre Te Llama De Repente Sale Jesús Ya Los Lienzos Estaban Dobladitos En El Sepulcro Sale Jesús Y Dice Esas Palabras Yo Soy La Resurrección Y La Vida Yo Pregunto Hermanos Y Hermanas El Padre Le Hizo Justicia A Jesús Después De La Demora Claro Pero Jesús Perseveró Ahora Quiero Leerles Una Cita Del Espíritu Profecía Lamentablemente No está En ningún Libro En español Se Encuentra En una Revista Que se Publicaba Para los Jóvenes En la Época De Hermana White Se Llamaba El Instructor De Los Jóvenes En Inglés Youth Instructor Yo Traduje La Cita Mayo 2 1901 Está Hablando Aquí De Cuando El Padre Escuchó La Voz De Jesús Dice Aquel Que Murió Por Los Pecados Del Tumba Por El Tiempo Establecido Estaba Como Prisionero De La Justicia Divina En Esa Prisión Pedregosa Y Era Responsable Ante El Juez Del Universo Ante Quien Era Jesús Responsable Ante El Juez Del Universo Dice Estaba Llevando Sobre Si Los Pecados Del Mundo Y Solo Su Padre Lo Podía Soltar Ahora Algunas Personas Dicen Pastor Esa Cita No Cuadra Con La Biblia Porque En La Biblia Dicen Juan 10 17 Y 18 Jesús Dijo Yo Pongo Mi Vida Y La Vuelvo A Tomar Nadie Me La Quita Yo Tengo Autoridad Para Ponerla Y Tengo Autoridad Para Tomarla Y Dicen Jesús Mimbo Tomó Su Propia Vida Y Eso es Cierto Pedimos disculpas del caso por un inconveniente con respecto a la red pero ya estamos nuevamente en sintonía de Estereo Adventista 106.9 y Radio Fe esperando que su sintonía pueda ser fiel en este momento a nuestra radio para que pueda seguir disfrutando de esta programación Es el siguiente versículo que viene después del versículo 7 que acabamos de leer dice aquel perdón dice allí y aunque era hijo aunque Jesús era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia Porque permite Dios que pasemos por una situación al final de la historia tan terrible que parece que todo se ha perdido inclusive el apoyo de Dios porque Dios lo permite para que nosotros podamos aprender que la obediencia La obediencia La obediencia implícita en Dios sin cuestionar Aun cuando nos sintamos que Dios nos ha desamparado que Dios no oye Reclamar las promesas de Dios y saber que Dios oye aun cuando no lo sentimos Jesús no se guiaba por sus emociones y sus sentimientos Jesús reclamó las promesas de su padre Aunque se sentía desamparado Él decía yo sé que no estoy desamparado porque mi padre ha prometido estar conmigo Esa es la única clase de persona que va a pasar victoriosamente por la crisis final Quiero leerles ahora una cita La cita es peluznante en realidad Lamentablemente también es una cita que no se encuentra en ninguna fuente en español Pero yo la traduje, se encuentra en la Review and Herald Que es la revista dentista El 14 de abril de 1896 La Sierra de Dios explica que nosotros vamos a pasar por las mismas experiencias por las cuales pasó Jesús En el tiempo de angustia Dice así Las fuerzas de las tinieblas Se unirán Con agentes humanos Como hizo Satanás con Jesús Yo pregunto Quienes fueron los que gritaron crucifícale Quienes fueron los que maltrataron a Jesús Fueron seres humanos si o no Pero estaban bajo la dirección de quien De los poderes del mal Así que dice Las fuerzas de las tinieblas se unirán Con agentes humanos Que se han entregado al control de Satanás Y ahora viene la parte clave Y se revivirán Y se revivirán Las mismas escenas Que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado ¿Qué va a pasar? ¿Se van a revivir qué? Las mismas escenas que ocurrieron Cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado Va a suceder con su pueblo Y los que persiguen al pueblo Persiguen a Jesús Porque Saulo persiguió a la iglesia Pero Jesús dijo ¿Por qué me persigues? Sigue escribiendo Al entregarse a las influencias satánicas Los hombres se transformarán en demonios Y hago un paréntesis aquí La sierva de Dios nos dice Que cuando se cierre la puerta de la gracia Satanás tendrá control total De todos los perdidos ¿Pueden ustedes imaginarse un mundo A donde Satanás está totalmente en control Menos el remanente fiel? Una selva Sigue diciendo Al entregarse a las influencias satánicas Los hombres se transformarán en demonios Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios Los que fueron formados para honrar y glorificar a su creador Se convertirán en habitación de dragones Y Satanás verá en una raza apóstata Su obra maestra de maldad Seres humanos que reflejan su propia imagen ¿Pueden imaginarse un mundo donde todos los impíos reflejan perfectamente La imagen de Satanás? El adversario Hermanos y hermanas Por eso es que ahora nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios Si nos desanimamos por las pequeñas pruebas que tenemos ahora ¿Qué va a suceder cuando vengan las pruebas grandes? Jeremías dijo Si corriste con los de a pie Y te cansaste ¿Cómo vas a correr con los caballos? Jesús dijo El que es fiel en lo poco En lo mucho será fiel Y el que es infiel en lo poco En lo mucho será infiel Hoy en día hermanos y hermanas No importa lo que nos venga Tenemos que confiar en Dios Tenemos que venir a Él en oración Y aunque haya demora No soltar la mano de Dios Eso es ahora que tenemos que desarrollar Esa clase de fe Ahora ustedes recuerdan Que la parábola termina con una pregunta La parábola termina en suspenso Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta Gracias a Dios Esa pregunta recibe respuesta en Apocalipsis En Apocalipsis Capítulo 14 y el versículo 12 Dice Aquí está La paciencia de los santos Déjenme decirles algo Esa palabra paciencia está mal traducida Hay dos palabras en griego Que tienen que ver con paciencia Uno se llama Una es la palabra macrozumia Eso si se debe traducir paciencia Pero la palabra que se usa aquí Es la palabra cupomone Que se debe traducir perseverancia Es la mismita palabra en Mateo 24 Donde dice El que perseverare hasta el fin Este será salvo La mismita palabra Así que en Apocalipsis 14 12 Está diciendo Aquí está La perseverancia De los santos ¿Qué significa la palabra perseverancia? ¿La viuda era perseverante? Venía y venía y venía y venía y el juez se cansaba Y venía y venía y el juez se cansaba Y nada No se rendía Aquí está la paciencia La perseverancia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Son obedientes Aprenden por la obediencia Y la fe de Jesús La fe que tuvo Jesús Yo pregunto ¿Tendrá Dios un pueblo? Un pueblo que tiene la fe Y la perseverancia que tuvo la viuda ¿Cómo no? Ahora escuchen Hay que mirar el contexto de Apocalipsis 14 12 ¿Han visto ustedes lo que aparece inmediatamente Antes del versículo 12? Habla de la bestia Mensaje del tercer ángel La bestia Su imagen Su marca Y advierte No adores a la bestia Ni su imagen Ni recibas su marca Eso está hablando de la crisis final Cuando se impone la marca de la bestia Y el que no Adore la imagen de la bestia Dice Que se va a proclamar un decreto de muerte contra ellos Pero el versículo 12 dice Que en medio de esa crisis final Esa crisis final Causada por la bestia Por su imagen y por su marca Dice que Dios tendrá un pueblo Perseverante Un pueblo Que tiene la fe Que tuvo Cristo Jesús Así que Jesús es la más linda ilustración De la parábola Pero necesito Para terminar Relatar otra historia La historia más clara En la Biblia Hermanos y hermanas Que ilustra la tribulación final Por la cual pasará el pueblo de Dios Es la historia De Job Una historia Que perfectamente ilustra La experiencia de la viuda O de la iglesia En el tiempo del fin Vamos a anotar algunas cosas En cuanto a esta historia Ustedes saben que Job Era un hombre muy próspero Riquísimo Tenía 10 hijos e hijas Muchos siervos Muchas bestias Una buena esposa Amigos Y su mejor amigo era Dios En tiempos de prosperidad Mejor dicho No le faltaba nada Pero un día Se celebró Una reunión en el cielo Una reunión de los hijos de Dios Los representantes de los mundos Que nunca pecaron Y entre los representantes De los mundos Viene El adversario El adversario de Job Y de Dios Satanás Y Dios le pregunta ¿De dónde vienes? Ah De rodear la tierra Y de andar por ella Y entonces Dios le dice Tal vez con un Poco de orgullo sano Le dice No has visto a mi siervo Job Vive en tu territorio Pero es siervo mío Hombre recto Temeroso de Dios Perfecto Apartado del mal Y Satanás dice Pues claro ¿No ves que tú Lo has prosperado? Pare de sufrir Lo has rodeado De riquezas Y bestias Hijos E hijas Una buena esposa Amigos ¿Quién no te sirve así? Él te sirve por los panes Y los peces Pero si tú permitieras Que yo le quitara todo Te blasfemaría tu rostro Ahora Dios tiene Dios Está entre la espada Y la pared Porque si Dios dice Ante Todos los representantes De los mundos No le crean Ese es un mentiroso Los seres celestiales Iban a pensar Bueno Y Quien sabe Si de pronto Satanás tendrá razón Así que Dios Conociendo a su siervo En tiempo de prosperidad Un hombre consagrado Al Señor Era un hombre de familia Oraba por sus hijos Y no solo eso Usaba sus bienes Para beneficiar A los necesitados Y a los pobres No era No era Avaro No era Egoísta Compartía lo que tenía Con la gente necesitada Así que Dios Ahora Ante todo El jurado celestial Le dice a Satanás El adversario Que en odio a Job Representado por la viuda Le dice Te doy permiso Para que le quites Todo lo que tienes Y verás Que se va a mantener fiel Satanás sale De esa reunión Mejor dicho Contentísimo Dice Ahora voy a demostrar Al universo Que la gente sirve a Dios Porque Dios es bueno Con ellos Pero cuando viene el mal Lo abandonan Así que Satanás En cuestión de minutos No es cuestión de días Que pierde todo No, no, no Dice que Viene un mensajero Y mientras ese está hablando Viene el otro Mientras ese está hablando Viene el otro Mientras ese está hablando Viene el otro En cuestión de minutos Viene la noticia Que ha perdido todo Casa Hijos Bestias Siervos Todo lo ha perdido Y Job dice Dios dio Sabe que no tenía Toda la luz Porque Dios dio Pero Dios no quitó Dios dio Y Dios quitó Alabado sea el nombre De Jehová ¿Quién quedó mal? Satanás El adversario quedó mal Así que ahora viene otra reunión En el cielo Nuevamente vienen los hijos de Dios Entre los cuales viene Satanás ¿De dónde viene Satanás? Ah de rodear la tierra Y de andar por ella Y entonces Dios le dice Tal vez con un poquito más de orgullo Sano Le dice No has visto a mi siervo Job Que aunque me incitaste contra él Aún conserva su integridad Ah dice Satanás Claro Porque no me dejaste tocarlo a él Si me dejaras tocarlo a él Te blasfemaría tu rostro Y Dios dice Así es la cosa Nuevamente Ante todos Todos los representantes del universo Dios dice No es así Job Aunque lo toques Va a permanecer fiel Así que te permito Que hagas lo que quieras con él Solo que no le quite la vida Pues si le quita la vida Ya la prueba terminó Así que Satanás sale De la presencia del Señor Y aflige a Job Con una sarna maligna Desde la mollera de la cabeza Hasta la planta del pie Tan terrible era Que tenía que rascarse Con una teja Imagínense ustedes Que ha perdido Job Ahora pierde la salud Y no solo la salud Sino que ahora va a perder El apoyo de la esposa La esposa se le vuelca en contra Le dice Aún conservas tu integridad Job Maldice a Dios y muérete Y luego vienen Sus tres mejores amigos Para consolarlo Y ustedes saben la historia Se convierten en acusadores Que ha perdido Job Todo Ha perdido todas sus posesiones Ha perdido todos sus hijos Ha perdido su salud Ha perdido El apoyo de sus amigos Y ahora pasa algo terrible Job ahora presiente Que ha perdido A su mejor amigo Dios Si ustedes leen Desde el capítulo 3 de Job Hasta el capítulo 38 Todos esos capítulos Entre conversaciones Entre conversaciones con sus amigos Job está constantemente Hablándole a Dios ¿Por qué Señor Tú me has desamparado? ¿Qué hice yo? Yo daba de mis bienes A los necesitados Al ciego era ojos Era ropa Al desnudo ¿Por qué está pasando esto? Yo estoy seguro Dice Job Que si yo pudiera ir Ante tu trono Te daría la explicación Y tú aceptarías Mis razonamientos Y la respuesta de Dios Un rotundo silencio Una agonizante demora Dios no le contesta Inmediatamente Por un largo periodo de tiempo ¿Creen ustedes que Dios Lo estaba escuchando? Claro que lo estaba escuchando Pero era necesario Que Job pasara Por el horno de aflicción En Job 23.10 Job dice Probarame Probarame en el horno Y saldré Como oro Él sabía que estaba siendo probado Su carácter Para refinar su carácter Su constancia Con Dios Finalmente llega Al capítulo 38 Job ha estado Durante todos esos capítulos Clamando a Dios Y Dios Le responde Con un rotundo silencio Y ahora Dios Le dice a Job Oye Job Ahora cállate tú Que voy a hablar yo Entonces Dios Ahora describe La creación El capítulo 38 39 40 Y 41 En orden de días Dios Donde estabas tú Cuando yo hice esto Donde estabas tú Cuando hice esto Donde estabas cuando hice Las constelaciones Dime pequeño gusano No usa esa palabra Y cuando Dios Termina de mostrarle Su grandeza Job dice Bueno Y quien soy yo Para cuestionar a Dios Y por lo tanto Le dice a Dios Me arrepiento Señor No se está repitiendo De pecar Me arrepiento De haberte cuestionado Y le dice No voy a No voy a hablar más Me dejaste callado Pero sabes lo que es interesante A pesar de que Job Dijo No voy a volver a hablar Volvió a hablar Y esta es donde El libro se torna Bien interesante Porque Job En el capítulo 40 Dijo No voy a volver a hablar Luego en el capítulo 41 Todo el capítulo Tiene que ver Con una criatura Que se llama Leliatán Si ustedes leen La historia de Job Es interesante Todos los protagonistas Principales de Job Reaparecen al final De la historia Pero Satanás El que le causó Todos los males Aparentemente No reaparece Al final de la historia No se dicen Que fue lo que pasó Con el adversario Que le causó Causó tanto mal Pero si aparece Al final del libro Satanás Pero no tiene El nombre de Satán Sino el nombre De Leviatán Y después del capítulo 41 Cuando Dios le muestra A Job Que Leviatán Que es un símbolo De Satanás Le ha causado Todos los males Job dice En el capítulo 42 Perdón señor Tengo que volver a hablar Yo hablaba Yo hablaba Lo que no entendía Cosas demasiado Maravillosas Y ahora me arrepiento De haberte cuestionado En saco y cenizas Y después de su gran prueba Job Fue recompensado Con el doble De lo que había tenido antes Esa es una descripción De lo que va a pasar Con el pueblo de Dios Hermanos y hermanas Vamos a perder todo Aprendamos a confiar En Dios Ahora No Nos quejemos Cuando nos vienen Tribulaciones Y vicisitudes Y problemas Y dificultades En todo Demos gracias A Dios Porque Dios Tiene un plan En cada cosa Que permite Que suceda En nuestra vida Y cuando lleguemos Al otro lado Podremos preguntarle A nuestro ángel Guardián Según el Espíritu Provecía ¿Por qué pasó? ¿Por qué Dios Permitió que sucediera Todo lo que nos ocurrió? Y Dios Nos va a explicar El ángel Nos va a explicar Y vamos a decir Gracias Señor Por haberlo hecho así No entendía Cuando estaba pasando Por ese tiempo Pero gracias Gracias Así que hermanos Y hermanas Mi Mis palabras De ánimo Es que nosotros Tengamos la fe Que tuvo la viuda No Rendirnos Y recordemos algo Dios Contesta Las oraciones De tres maneras Si No O espera Esa es la respuesta Que no nos gusta Nos gusta Un si O no Inmediato Preferiblemente Un si Pero Dios A veces Para nuestro bien Dice Espera Oremos Padre Celestial Gracias Te damos Por Haber inspirado A Jesús Para contar Esta Magnífica Parábola Padre Queremos ser Como la viuda Queremos Perseverar En la oración No Rendirnos Pase Lo que pase Damos Gracias Señor Por habernos Acompañado Pedimos Que nos Acompañe Salud Regresar A nuestros Hogares Gracias Por habernos Acompañado Pedimos Esto Te lo Agradecemos El precioso Nombre De Cristo Nuestro Salvador Amén Solo quiero Hacerles Un corto Anuncio Y es Que Esta noche Nosotros Tenemos Que salir Apenas Después Que termine El culto Tenemos Un compromiso Pero Mañana Y pasado Mañana Yo se que Algunos Algunos Me han agarrado Para sacar Foto Yo no digo Que no Yo soy Un ser humano Común y corriente Como ustedes Un pecador Necesitado De la gracia De Jesús Pero yo creo Que no hay Ningún problema Para un recuerdo Sacar una foto Así que Mañana Y pasado Mañana Yo me quedo Aquí hasta Que se vaya El ultimo Ok Trato Hecho Ok Nos esperamos Mañana Yo no se Donde vamos A meter La gente Es un buen Problema Dios le bendiga Hermanos Y hermanas Muchas gracias El pastor Esteban Bor Cuantos hemos sido Edificados Con la palabra Del señor Decimos amén Estamos dispuestos A volver Mañana Amén La invitación La invitación Para que Muy temprano Estemos También el día De mañana En este lugar Recuerde El pastor Esteban Bor Va a salir Un momento En el sector Del circuito Uno Porque son Dos circuitos Cerrados Y ahí Quiere saludarles Así que Gracias por estar Aquí en este lugar Les esperamos El día De mañana Y que Dios Guarde Su camino De regreso A casa Bendiciones Dios los Acompañe Amén Amén Amén